El año pasado fue el primer año, este es el segundo, se hizo un testeo de impresiones que habían recibido los turistas y de todas las impresiones y el feedback que se recibió, se decidió recoger y ejecutar todas las que fuesen técnicamente posibles. Entre ellas eran las frecuencias horarias, no solamente las horarias, sino a lo largo de la semana, los idiomas, etc. Y de ahí también vimos la oportunidad de poder tirar un poquito, también recordando en el año del turismo sostenible, el turismo inclusivo.